El teléfono no funciona Pues aquí no agarran los celulares ¡Aquí no hay señal de celular! Tranquila, Daniel, tranquila Por favor, por favor A ver, respira profundo, te va a dar un ataque Acuérdate de tus clases de meditación Ahora Respira profundo Otra vez Aquí no pasa nada Nada de nada Estoy feliz Eres una malvada Sostrosa Mimjuta Francolina Alíjera Caterista Maramita Buga ¡Jodo! Pero no de tu baraja ¡Mira! Y ni me digas nada Porque ¿sabes qué? Yo tengo un discípulo protector Y ¡Fuera! ¡Fuera! I Có wraps Y ¡ adiós de abas! ¡Aquí está, mi amor! Yo soy Daniela, esposa de Diego. ¿No me van a presentar con el pingüinito? ¡Preséntame, mi amiga! ¡Preséntame! Señor Melitón, permítame presentarle a mi adorada esposa Daniela. Mucho gusto, señora, y pues permítame decirle que si la belleza doliera, pues usted estaría en un grito. Gracias, don Melitón. ¡Dime Nelly! ¡Dime Nelly! ¡Dime Nelly! ¡De el más cómodo te lo doy después, hijo! ¡Dime Nelly! ¡Sentémonos! ¡Llevo veneno! ¡Gracias!